Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Dejadle un like, suscríbete, dale, chica de buencha. No te cuesta nada. En este video quería comentarles sobre el partido de octavo de final de la Libertadores que empezó esta semana. En específico el partido de Argentino Junior vs. Fluminense. En este partido, en el primer tiempo, sin sobresalto en general, sobre el final llegó el gol de Gabriel Ávalos para Argentino Junior. Un lindo gol, una media tijera en el área, tras un centro de la izquierda que él mismo peina, la vuelve a meter adentro, la agarra, la media tijera, la pone contra un palo. En definitiva, un lindo gol. Así también al primer tiempo. Luego comienza el segundo tiempo. En el principio de este ocurre un hecho desafortunado, muy desafortunado, que nadie desea ver, nadie desea que pase. Donde una jugada Marcelo, ex Real Madrid, buen jugador. Manda una linda jugada, pero tiene una desafortunada ocurrencia de hacer un enganche. Donde el argentino coloca el pie abajo de donde iba a apoyar Marcelo, y este con todo el peso de su cuerpo le cae sobre la rodilla, haciéndole una luxación total de la rodilla. En definitiva, hablando en criollo, lo lastimó todo, lo rompió toda la rodilla, pobre. Donde leí que va a estar en mínimo un año y medio, o sea, hacía ocho meses, pero para mí, va a andar un poquito más la cosa, porque la verdad que, si vuelve a caminar y la pierna le queda entera, la verdad, amé, porque fue algo sin querer, no fue cero y mala intencionalidad, así que un hecho desagradable, totalmente. Luego, sobre el final del partido, faltando 15, en el minuto 75, concretamente, el golero de argentinos, Heredia, sale a destiempo sobre el área grande, a unos metros, afuera del área, y donde se choca al jugador de Fluminense, siendo esto una falta de último hombre, se gana bien a tarjeta roja, y esto hace que tenga que atajar un jugador de campo de argentinos, porque ya no tenía más cambios, donde este jugador que ataja lo ha hecho bien, se manejó bien, pero ya en las últimas jugadas, como quien dice, Fluminense metiéndole a base de centros al área de argentinos, un jugador del equipo brasileño, donde la baja hacia atrás, un compañero de él, la agarra de aire de volea, y la pone contra el ángulo, un golazo, a pesar que este jugador que estaba atajando para argentinos, la logró manotear y eso, pero no la logró sacar de todo, se metió pegadísima al palo, a pesar de su manotazo, así que el partido termina con una expulsión para cada lado, un resultado a uno a uno, partido parejo si se quiere, sin sobresaltos en general, así que nada, te leo en los mensajes, en los comentarios, a ver cuál es tu opinión para la vuelta, qué se espera, o qué esperas para la vuelta en Brasil, así que bueno, nada, espero que te suscribas, si ya está acá, te suscribas, dejes un like, dale bandido, no seas malo, dale, ya está acá, 4 minutitos, déjale like, suscríbete, dale, no es al botón, y ya está acá, 4 minutitos, y ya está acá, 5 minutitos,